La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se reunió con el nuevo Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, a quien le planteó la necesidad de que acelere los programas de apoyo al campo por la veda electoral y por la necesidad de cultivar la tierra a tiempo. Estamos viendo los pendientes que se quedaron con el anterior secretario, algunos pendientes que ya me dijo ahorita que ya están resueltos, ahí están otros pendientes, pero en fin, es una plática de acercamiento para ver cómo vamos a llevarnos en este encargo que tiene el nuevo José Luis Flores Méndez. Reconoció que el funcionario tiene buena disposición, pero esperan que cuente con los recursos necesarios para apoyar al campo. El próximo año, porque los de este año ya se agotaron lo que tenía la Secretaría, ahora esperemos hacer los acuerdos para el próximo año y ver cómo se va resolviendo sin tanta burocracia como hoy, porque apenas ahorita están pagando lo de 2017, ya casi a final, que cuando deben de entregar los recursos a principios de año, porque imagínate ahorita para qué nos sirve comprar semillas y ya cuando está el invierno encima, pues ya no nos va a servir para nada. Además, viene la veda electoral. Es lo que le decíamos, que se debe de empezar a gestionar los recursos de ahorita para que a la gente se le empiecen a entregar los dos, tres primeros meses del año que entra. O sea, que sean oportunos y no sean tan burocráticos y tardados y luego viene la elección también. Exactamente, por eso le decíamos ver que esto se debe de estar dispersando antes de abril para que no se empate con la elección y luego vayan así que por la veda electoral nos entregan los recursos y se van a venir entregando otra vez como este año hasta noviembre que nos los entregaron. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.